Hey everyone, un gusto estar otra vez con ustedes, aquí vengo a enseñarles un poco más de electric guitar en esta ocasión va a ser un poco más de metal, shredding, un poco más de velocidad en tus dedos vamos a estar en la key of G la primera forma en la cuerda de sexta y quinta vamos a ocupar en los freds tercero, quinto y séptimo los dedos van a ser este estilo de dedos tercera, quinta y séptima la que vamos con la siguiente va a ser el mismo estilo de dedos pero los freds va a cambiar vamos a estar en la cuatro, cinco y séptima four, five, seven en las últimas dos cuerdas vamos a variar un poquito y vamos a ocupar este estilo de fingering va a ser en la cuerda quinta, séptima, octava quinta, séptima, octava la manera del picking va a ser alterna, que quiero decir con esto que arriba y abajo en la combinación de los dos ya que aprendamos este estilo de escala, tres notas por cuerda y el picking que es alternativo podemos crear un poco más de velocidad también podemos usar un poco delicado en el picking lo que hacemos es golpeamos la primera cuerda y básicamente con el sonido de la primera cuerda usamos los demás sonidos ha sido un gusto otra vez estar aquí contigo mi nombre es Mauricio Ortiz y te espero la próxima vez Rocking the Guitar 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 Rocking the Guitar